Hola, bueno, estas son algunas ideas para hacer tu referente teórico. Les vamos a explicar cómo empezamos a hacer nuestro marco teórico. Bueno, primero, todas las fichas las dividimos en categorías que nosotras pensamos que podían nombrarse, como por ejemplo, el uso y características del Facebook y ventajas y desventajas del Facebook en educación. Entonces, cada una de nosotras agarramos, bueno, todas las fichas y cada una de las fichas las pusimos en las diferentes categorías. Después de eso, las categorías que tenían más fichas las dividimos en subcategorías, como por ejemplo, la categoría es ventajas y desventajas del Facebook en educación. Las subcategorías son ventajas, desventajas y características. Después de eso, las ordenamos en la mesa todas las categorías y subcategorías, o sea, sin enlistarlas. Y pusimos todos los títulos, o sea, todas las categorías y subcategorías en el pizarrón. Como pueden ver ahí atrás, pusimos todas las categorías y todas las subcategorías que pusimos. Después de eso, nos pusimos a pensar que si queríamos hacerlo de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, y nosotros lo hicimos de lo general a lo particular. Entonces, enumeramos todas las ideas de cómo queríamos que fueras. Como por ejemplo, como queríamos de lo general, pusimos primero la función social de las redes sociales. Bien, y ya en base a eso, las acomodamos así como las enumeramos, las acomodamos en la mesa. Después, cada una de nosotras, ya para hacer el marco teórico, las fichas de cada categoría las tenemos que leer para ver cuál va primero. O sea, como por ejemplo, pusimos primero algo muy general que dice, las redes sociales son una de las estructuras sociales más potentes, innovadoras, y al último de esta categoría pusimos, por ejemplo, ya que empiezan a hablar de Twitter en la sociedad y todo eso. Y en base a eso, a cómo las acomodamos, empezamos a redactar nuestro marco teórico. Y ya. Adiós.